Muy buenas tardes y sean bienvenidos un día más a Fútbol de Radio, cuando son las 3 y casi 10 minutos de la tarde. Empezamos muy tarde por culpa de Juan Pablo Polgorinos. Buenas tardes, Juan Pablo. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Puedo hacer que empieces más tarde todavía, si te quejan. Que no, que no, que no. Vale, vale. Os doy una buena noticia para los que no son tan amantes del fútbol de selecciones, y es que después de este último parón, tenemos 28 días seguidos con fútbol de clubes, de manera ininterrumpida. ¿A que estás contento, José? Hombre, mucho mejor que antes, seguro. ¿A que estás contento, Isidoro? Buenas tardes. Buenas tardes, yo siempre estoy contento. Pero un poquito más. ¿Por esto que me dices? No. Ah, ¿preferías ver un Georgia, España, que un Gran Maricadiz? Prefiero ver lo que yo quiera ver, pero no estoy contento porque haya más fútbol. Y de este tipo de fútbol, que hay veces que aburren hasta las cabras. Lo siento por la cesta de Navidad que te van a dar. Por supuesto, yo soy católico, yo soy católico. Luis Herrero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es verdad que se la dan a los becarios. Isidoro no se la dan. ¿Ah, no? ¿Por qué? ¿A ti te toca la cesta de Navidad? No, 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 no. Yo voy a insistir con Federico, por si acaso. Yo, en 15 años, no me han ganado nunca. A mí en 18, que llevo aquí. No te lo has ganado, no te lo has ganado. Pero quejados a Luis Herrero. Luis Herrero, con todo el peso que tiene la emisora. Mucho. Viene además de ganar un premio súper importante. El tercero que tiene. Otro más. Y dice, es amigo vuestro. Si no tenéis una cesta, es porque a él no le da la gana. Y además es consejero de esta empresa. Dejar de tocarnos la realidad de los demás. Ya no, listo. A ver si actualiza la información. Para que veas. Ya no. ¿Te han destituido? Ya no tienes cesta. He sido destituido. ¿Qué? ¿Qué? No tienes cesta. ¿Qué? Es becario ahora de cesta. Por robar cestas de Navidad. Pensaba que todavía no, pero ya se ha hecho efectivo, Luis. Me han destituido por robar cestas de Navidad porque yo sabía dónde las guardaban. Pero a mí que me destituyan. Eso es lo que todavía era. Y si te las dan, ¿no? ¿A mí cesta? Sí. Basta que me destituyan. Tú sí, pero... Lo cual no debe estar tan poco lejos, ¿eh? Digo, yo 17 años. Lo que lleve esta empresa nunca más. Hombre, pero Juan Pablo es empleado. Lo está metiendo en una cesta. Puede dividirla en dos y os lo da a vosotros. No sigas por ese camino porque aunque sigas protestando, no te la vamos a dar. No sé, pero qué... Ah, bueno, no, bien. Un poco irreal. Pero si no sabéis ni lo que lleva. ¿Eres socio o no? Sí, porque lo dicen a todas horas. ¿Ah, sí? Y además está... Venga, va. Mira. Vamos. Que entren ya los tres tenores, por favor. No están preparados. Es que normalmente entran más tarde, ¿eh? Estaban ahí calentando. Se han precipitado todo hoy. A ver, ¿qué tiene la cesta? ¿Te lo sabes? Sí, hombre, es medio jamón de eso. ¿Cómo que medio jamón? ¿Cómo que medio jamón? ¿Cómo que medio jamón? Por favor, María. Mira, José Luis, trae un jamón entero, ¿eh? Jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo. No es medio jamón. Pesa entre 7 y 7 kilos y medio. Y además, si no sabes cortarlo, pues mira... Viene cortado ya, ¿no? No, bueno, puedes pedirlo. Pero si sabes cortarlo, lo vas a hacer mejor, porque trae un magnífico cuchillo jamonero de la marca Kutin. También trae una botella de vino tinto aljibes. Una botella de cava riojano becker brut sardonnay. Una botella de vermut de garnacha artesano gran reserva de bodegas escudero. Una cuña de queso de oveja reserva 12 con trufa y miel. También una tarrina de crema de queso de oveja de García Vaquero. Una botella de aceite de oliva virgen extra molino de zafra, que es medio litro de aceite. Y ahora está carísimo. Con lo caro que es. Está carísimo. Pero no todo es salado. También trae la parte dulce. Una tableta de turrón artesanal de Gijona de Primitivo Rovira e Hijos. Una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos. Y una caja de bombones surtidos de Lovetani. Y además, lo que quiere Isidoro para estas navidades. Lo ha pedido. ¿Qué ha pedido? El libro El retorno de la derecha de Federico Jiménez Losantos. Una edición limitada y especial para Libertad Digital firmada por el autor, Federico Jiménez Losantos. La quiero dedicada. Claro, dedicada, pues te viene firmada. ¿Dónde hay que llamar? Firmada es una cosa y dedicada es otra. Como queréis la cesta, estáis protestando que no la tenéis. Pero ¿sabes lo que falta? En serio, falta el cabiel. Bueno, yo te voy a decir el número para que... El cabiel es el libro de Federico. A ver, ¿qué número de teléfono que llamar? Pues mira, al 984-1028, 984-1028 y solamente todo lo que trae, solamente por... Todo lo que trae y el precio. Solamente por 295 euros, 280. Si eres socio del Club Libertad Digital, pues te puedes hacer con la tuya. 900-84-1028. Corred, no os confiéis, ¡que se la llevan! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Lo tenemos a huevo. Ya está aquí la Navidad. Lo tenemos a huevo. Y ya está. Ya estamos todos. 280 euros que cuesta esa cesta para nosotros. No, pero si eres... Socios de Libertad Digital. 280, ¿no? Si os sois socios. Si no, 295, pero que no es nada para todo lo que trae. Luego no seáis tontos, que os vais a ir a comprar un jamón. Claro. Y solo el jamón os va a costar más que toda la cesta. Te das cuenta. Estamos reivindicando un regalo, no una compra. Claro. Lo que quieren es la cultura del gañote. No quieren ser el gañote. Es que es una cosa asombrosa. ¿Y tú no? No. Si te han echado de... ¿Cómo te han destituido de dónde? ¿Por mangante? ¿Por mangante? ¿De patrograto? No, del consejero. Aconsejaba que mangasen las cestas. Y eso no puede ser. Ahora ya es consejero aúlico. Aúlico. Que es casi más importante. No, eso no es nada ya. ¿Y tú eres también o no? No, no, yo no. ¿Y Dieter? Sí. O sea, Dieter tiene cesta. Y mi manto y poder. Dieter, Dieter. Dieter, que soy yo, Dieter. Y otra petón. ¿Verdad? Una de la Leticia y otra del Madrid. Y luego hay botellas de vino y no sé qué. Y de todo para los colaboradores. Anda ya. Si os colman de regalos. No, pero si a mí en serio me hubiera gustado otra cosa. Por ejemplo, la botella de Don Perillón. Por ejemplo. No, porque vaya por Dios. Y la latita de caviar. Y la latita de caviar. Un Ferrari y un Pasterati. A ver, que estamos de Navidad. Y Don Perillón. La gramba. Para mí el regalo es estar aquí con vosotros. Qué bonito. No me hace falta una cesta. Aunque la voy a recibir. Lo siento. Sí, ¿verdad, Laura? Tú también, ¿no? Vamos a darle envidia. Bueno, que se preguntan hoy a los oyentes en este programa. Ah, muy bien, Juan Pablo. Muy bien. Algo del Madrid. De Ancelotti. De mi hijo. ¡Ole! Muy bien. Dí que me lo has preguntado antes, José Luis. Y se lo he chivado. Porque si no... Ah, se lo he chivado. No, no. Le he chivado el tema sobre el que íbamos a hablar. Uno de los demás. Yo ayer os estuve escuchando. No debía hacerlo. Porque, bueno, me lo he hecho. Ya lo sé, ya lo he hecho. Vale, pero me dejas hacer primero la pregunta a los oyentes. Porque de lo que vas a hablar no tiene nada que ver. Porque ayer hablamos solo de los árbitros. Por supuesto. Que, por cierto, hoy vamos a hablar porque a Juan Pablo le ha gustado el tema. La pregunta es, ¿nos van a dar la cesta, José Luis, a ti? No, 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 no. ¿Qué pregunta hay, Sergio? Mira, el contexto es el siguiente. Brasil está sin seleccionador. Brasil está en una muy mala época ahora mismo de resultados y de juego. Viene de cuatro partidos seguidos sin ganar. Tres derrotas consecutivas. La última, además, muy dolorosa. En Brasil, ante Argentina. Y están en Brasil pidiendo, presionando, para que Ancelotti, que es el deseado, por eso le están esperando, firme ya y sea el nuevo seleccionador de Brasil. Y Ancelotti, su contrato termina en junio. Así que con este contexto, ¿cuál es la pregunta que le hacemos a los oyentes, María? Pues la pregunta va en torno al futuro de Ancelotti. Queremos saber, bueno, es que ha hablado José Mourinho. Y José Mourinho ha dicho, pues le han preguntado si él se vería capacitada para volver al Madrid. Ha dicho que el Real Madrid ya tiene un superserie como entrenador, que Florentino Pérez es un hombre muy inteligente y que no lo puede dejar ir. Así que le queremos preguntar a nuestros oyentes si están de acuerdo con José Mourinho, si creen que Ancelotti es el mejor entrenador para el Real Madrid y si ellos lo renovarían esta temporada. Así que ya saben que en el número de teléfono 693-714-81, 693-714-81, nos pueden dejar todas las respuestas. Y además, por participar, pues entran en el sorteo de un surtido de ibéricos, cortesía de tu jamón directo. A ver, Juan Pablo, tú el primero, ¿qué opinas de esto? Pues yo tengo la sensación de que... Esto ya lo hemos vivido, ¿no? Sí. El año pasado también se iba a ir a Brasil. Pero era este año cuando hay que ir a Brasil. El año pasado surgieron ya las primeras noticias, informaciones de que Brasil estaba detrás de Ancelotti. Ancelotti lo negó, pero mira, ya es que no se puede negar porque Brasil lleva meses sin seleccionador porque le están esperando. Claro, si se va Ancelotti, si es lo que me preguntas, yo quiero que se vaya Ancelotti, tampoco me importaría. Quiero a Xavi Alonso. Ya está. Más franco y claro no puedo ser. Sí, sí. A ver, Isidoro, que querías hablar. No, pero no de este tema. Ah, ¿estás enfadado porque preguntar a Juan Pablo? No, pero ¿por qué siempre dices que estoy enfadado? Porque no tiene fe. Estás sonriente. Está reivindicativo por la cesta. Por supuesto, ese es el punto uno. Porque sale esto en la tele, has hecho así, un gesto, así como... No, porque te he hecho una intención de comentarte y me has dicho, espera, que hablen los oyentes. Ahora hablamos del árbitro. Estamos perdiendo tiempo. Ahora hablamos de los árbitros. Vale, pues de eso quiero hablar. Yo me uno a ti con lo de las cestas. Somos dos. Vamos a hablar de este tema nosotros y los demás que hablen de fútbol. Y vamos a ser mucho más. Un día me voy a clavar el boli en el cuello delante de todos vosotros. De verdad. ¿Qué queréis que piensen? A ver, yo creo que Ancelotti se irá del Madrid siempre y cuando sea de común acuerdo con el presidente, con el Real Madrid. Si no, no se va a ir. No quiero estar de acuerdo con Mourinho, que os he oído, pero creo que el mejor sitio que puede estar un entrenador es el Real Madrid y Ancelotti tiene el mejor sitio para estar. Y el Real Madrid tiene que esperar a ver si gana títulos Ancelotti para decidir si le renueva o no. Pero, ¿quién dice que tiene que esperar eso? Porque, no, pregunto porque todavía no le han hecho ninguna oferta. Brasil le quiere. Su contrato termina en junio. No hay nada ya hecho con anterioridad. Ancelotti no tiene un precontrato con Brasil. Si, siempre y cuando el Madrid... Claro, pero el Madrid todavía no ha movido pieza, por eso te pregunto. Si el Madrid tiene que esperar a que Ancelotti gane algún título. No creo que sea el motivo. ¿Y cuál es? Yo que sé, joder. Ah, pero si dices que no se sé, ¿cuál crees que es? Y yo que no creo que sea ese el motivo por el que se va a Ancelotti. ¿Y cuál crees que es? No, lleva bastante tiempo ya Ancelotti en el Real Madrid y yo creo que los ciclos se tienen que acabar. No digo que se tengan que acabar ahora, pero se tienen que acabar. A Simeone. Bueno, yo soy de los que Simeone no estaría en el Atleti, ya lo sabes. ¿Lleva cuánto? De 11 años. De todo eso vamos a hablar también. 11 años. Uy, como vengo hoy. 12 temporadas, yo creo que lleva a Simeone. Pero Ancelotti es su segunda temporada, ¿no? Desde que volvió o su tercera, ya me pierdo. Desde que volvió. Desde que volvió su segunda, ¿no? Bueno, ¿y? No. ¿Su tercera? No. Es la tercera temporada. ¿Esta es la tercera? Sí. Vale, vale, perdón. El año pasado ganó la Copa solo y no pasó nada. Ah, es verdad. Ganó Champions y Liga, el año pasado Copa y esta es su tercera temporada, ¿verdad? Y Supercopa. Ah, no, la Supercopa no la ganamos, es verdad. ¿Qué quieres, mi opinión? Pues yo es que creo... Sí, se me ha ocurrido preguntar de tu opinión. Yo creo que en el Madrid tienen que estar los que quieran estar en el Madrid. Si Ancelotti quiere seguir en el Madrid, ya lo ha dicho. No estoy nada seguro. Una cosa es lo que diga. No, si tú quieres seguir en el Madrid, no te dejas creer o aceptas, digamos, esa situación con Brasil, ¿no? Te quieres quedar, te quedas. Y si no te quieres quedar, pues no te quedes. ¿No te quieres que te diga? A mí Ancelotti me gusta muchísimo más que Mourinho y muchísimo más que muchos de los entrenadores que hemos tenido, de los que hemos tenido en la última década probablemente es el que más me guste, con diferencia. Pero pasa porque él se quiera quedar en el Madrid, porque esté ilusionado con el Madrid y porque tenga los cinco sentidos en el Madrid. ¿Más que Zidane? A mí me gusta más Ancelotti que Zidane. Zidane te dio tres Champions. Ya, bueno, pero la pregunta no es esa. Pero yo le estoy intentando buscar al Luis. Ibarme de Luis. Frente de contradicción. Pero es Ancelotti, he jugado en el mejor equipo del mundo, el Milan aquel, maravilloso de Saki. Soy el entrenador del mejor equipo del mundo, el Madrid. Y ahora quiero ser el entrenador de la mejor selección del mundo que ha habido nunca, que es Brasil. Con cinco títulos. Es legítimo. Y me parece legítimo. Es legítimo. Ya lo voy a entrenar. Es legítimo. En tal caso, yo quiero que se vaya. Si su ilusión está ahí, si eso es lo que él quiere, que haga lo que quiere. Yo solo quiero que se quede en el Madrid. Si de verdad él prioriza estar en el Madrid, si tiene una prioridad distinta, pues ya no me interesa. ¿Y quién te interesaría que lo sustituya? Xavi Alonso. Xavi Alonso. Ah, mira. Xavi Alonso. Caramba. Mira, tenéis un punto en común. Sí, el único. ¿Y por qué Xavi Alonso? Primero porque... Por muchas razones. Pero, en primer lugar, porque lo está haciendo muy bien. Porque ha demostrado que sabe lo que hace con equipos que no están a la altura del Madrid. En segundo lugar, porque es un madridista acérrimo. Lo tiene que demostrarlo. Y, en tercer lugar, porque tiene un carácter que creo que va con el Madrid. A diferencia de lo que exhibió Mourinho. O sea, Xavi Alonso no es un camorrista. Ni es un pendenciero. Y a mí, como madridista de la vieja época, que no quiere decir que sea mejor que la actual, no me gustan ni los camorristas ni los pendencieros. Es un tipo extraordinario, hombre. Sí, sí. Por eso es por eso. Y, además, ahí lo tiene. Se peleó con Hacienda y ganó. Eso además. Eso además. Además. Pero eso además. Que tiene eso un meritazo. No, no te lo digo broma. Eso es un tipo firme que cree en lo suyo. Es un héroe nacional. Así te lo digo. Cree en lo suyo y que es un tipo... Y luego, que es muy buen entrenador, fíjate. Entrenó al segundo equipo de la Real, de Handel Fútbol. Y ya todo el mundo decía que era un tipo especial. Y ahora lo tienes en Alemania. Y es joven y con ganas de todo. Y está haciendo cosas con equipos, digamos, no especialmente competitivos. Está haciendo cosas que están muy por encima de lo que se esperaba. Y, además, yo creo que es un perfil de entrenador. Ya lo era de futbolista distinto, diferente. Porque es un tipo que lee. Que es un tipo... David Gistau. Si bajaba... Que lee libros, dices. Que es un tipo muy lector. Pero no es un tipo muy lector de leer en marca. No, no, no. Es un tío... Bueno, es un tío que... David Gistau que lo contaba. Que bajaba a los niños. Lo bajaban juntos al parque y tal. Hasta el punto de que hicieron tan buenas migas. Que Xavi Alonso se lo llevó a David Gistau a conocer a Pep Guardiola cuando estaba en el Bayern de Múnich. Sí, sí. O sea, que es un perfil diferente. Es un perfil distinto. A mí es un tipo que... No solamente Megabin, sino que además creo que tiene una ascendencia. La jerarquía que él tenía en el campo, creo que la tiene también como entrenador. Y más aún, porque eso es ejercer un liderazgo como persona. Y a mí eso me gusta mucho en un perfil de entrenador para un lugar tan complicado como el Real Madrid. Muchísimo. Eso que dices tú es verdad. Porque el día que murió David, fue un domingo por la noche. Yo luego tenía firmado hace mucho tiempo que ir a San Sebastián. Y fui a San Sebastián. Y fue a verme al Hotel Xavi Alonso. Estuvimos dando un paseo por la ciudad y charlando de lo de David hasta que yo tuve la charla. Y le tenía un enorme cariño y una gran admiración. Pero que es verdad. No es que digas que es un tipo leído. Que es un tipo, joder, bueno, en ese aspecto. Que no es el típico futbolista de Vega. Un tipo inteligente y brillante. ¿A ti te gusta Isidoro? Al Madrid es una opción. Ya sé que prefieres que siga Ancelotti, pero en caso que no sea... Yo estoy un poco alineado con lo que acaba de decir Luis. O sea, en el Madrid tienen que estar los que quieran estar. Pero yo me consta que el Madrid está trabajando sobre otra opción que no sea Ancelotti. Y una de ellas, obviamente, es Xavi Alonso. Pero hay más, ¿eh? Hay más. Entonces, yo creo que Xavi Alonso está haciendo cosas, como dice Luis, que están muy bien. Y nadie se las esperaba con un equipo que nadie esperaba que estuviese donde está. Y la verdad es que eso, pues, se cuenta en su favor. Pero es que tampoco me puedo... Que es madridista, me consta. No sé si al 100%. A veces es igual, él traerá a este equipo de Alemania y lo traerá igual. ¿Conoce al Madrid? Sí, eso me consta. Y a la Real Prociedad también la entrenaría. Es un tipo que a mí, como persona, me encanta porque no es por estar en cualquier cosa. No. No, por eso me encanta. Es un tipo, además, que tiene... Vamos, yo desde hoy ya me cojo la pancarta y me pongo el primero en la manifestación. Pues ponte la cola de la cesta. Sí, hay que hacerla. Bueno, no, lo digo porque, además, es un tipo que tiene mundo. Es un tipo que conoce la Premier League, que conoce lo que es el fútbol británico, que conoce lo que es el fútbol en Alemania, que conoce, claro, o sea, que conoce el fútbol en Alemania, quiere decir, es un tipo de mundo. Y a mí ese tipo de personas me resultan... Ha jugado en la Bundesliga. Sí, sí. En la Premier League. Ha triunfado en la Premier League, ha triunfado en la Bundesliga, ha triunfado en la Liga Española e incluso llegó a triunfar con aquella Real Sociedad de Bergkraut, que hacía un fútbol fantástico, pero fantástico, y que él era el cerebro de aquel equipo. Y yo creo que a mí es un tipo que me gusta. Lo que pasa es que si por alguna razón, que yo no lo deseo, pero si por alguna razón Ancelotti decidiera irse ahora, porque en Brasil le urgieran y le dijeran, estamos en una situación desesperada. No se va a ir a media temporada. Bueno, bueno, tendría una pequeña ventaja, y es que le daría una ventana de oportunidad durante la resta de temporada a Raúl, que está primero en la fila. Pero Raúl es el entrenador. Yo creo que Raúl lo tiene muy difícil. Yo creo que no, Raúl... Sí, uno cuenta para el Madrid, yo creo. Como primer entrenador, yo creo que no, del primer equipo. Es más, cuando vino el Villarreal a por Raúl, Raúl le preguntó al club y el club le dijo, tienes libertad para irte al Villarreal si quieres. Si Raúl es tu primera opción, no le dices eso. No, bueno, pero quiere decir, si corre el escalafón, que es lo que ocurre... Si se va Ancelotti mañana, probablemente sí, porque Ancelotti... Pero claro, entonces el problema está, por eso digo que le da una ventana de oportunidad, porque si tú coges a un entrenador, y ese entrenador durante el tiempo que esté, que no es una temporada entera, lo hace muy bien y te hace ganar la Champions, por ejemplo, Villarrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealrealreal destituyan. Nos cuenta una historia milonga, del contexto, de lo mal que está Brasil, lo urgente que es que Brasil tenga y ahora dice que para junio. Vamos a hacer una pausa, que no me gusta lo que está diciendo Luis Herrero. Fútbol es radio. Fútbol es radio, las 3 y 31 si nos escuchan en directo. Isidro San José, ¿qué querías comentar del programa de ayer? Ah, vale, sí, gracias. Sí, sí, es que estaba oyéndolo, iba en el coche, iba en el coche, iba en el coche y no podía bajarme. Es un matiz de 30 segundos. Yo he tenido 3 oportunidades, seguro. Ya me estás haciendo dudar. Es que no tengo cuchillos para cortarme las venas. Pero si Luis no sabe de qué hablamos ayer, a lo mejor le puede interesar. Pero no quiere. Le gusta tocar las narines. Oí unas declaraciones del responsable de los árbitros diciendo, comparando los fallos de los árbitros con los fallos de los jugadores. ¿Para qué queremos más? No, es que simplemente los jugadores, claro, es que fallan y fallan todos. Lo que pasa es que los árbitros tienen una posibilidad de rectificar ese fallo a través de la televisión y a través de los comentarios que hace otro árbitro. El jugador falla y no le dan una segunda oportunidad para meter el gol. O sea, que diga cosas coherentes. Esa no me valió. Por lo tanto, ahí la dejo. Es un comentario bastante estúpido por parte del responsable de los árbitros. ¿Me parece tan absurdo eso, Isidoro? No lo que acabas de decir. Lo de estúpido. No lo que acabas de decir, sino el argumento que utilizó. Pues como si un juez dice, para justificar un fallo suyo, dice, bueno, yo me equivoco, pero los ciudadanos también se equivocan. Ya no sé, pero usted tiene una responsabilidad con respecto a un determinado colectivo. Es decir, que me parece absurdo. Ahora, me parece todavía peor lo que me has contado en el informativo. Me parece todavía más grave. ¿Que hoy lo has oído? Pues sí. ¿Qué me dices? Fíjate si ha sido interesante, Luis. Que hoy lo he escuchado y he dicho, caramba. No sé qué hacer. Ponemos el sonido... Es que Luis... Ya verás cómo Luis se ha ido. No va a querer hablar de ello. No sé, pero bueno. ¿Me das permiso, Luis? Ponlo, anda. Es tu programa. Ponlo, anda. ¿Me he hecho la gana? Ponlo, anda. Vale, pero no digas nada malo luego de mí. Que no, tú ponlo con decisión, hombre. No te lo garantizo. Bueno, se nota de todas formas que no escuchaste esa mediana cantalejo ayer porque de lo que ha comentado Isi es lo menos grave para mí, ¿eh? Lo de ayer fue surrealistas. Solo esa rueda de prensa para que le echen. El sonido que me pedía Juan Pablo. Hernández, Hernández. Árbitro de primera división. Estuvo ayer en la COPE. Voy a poner el contexto, ¿vale, Luis? Hubo un Celta de Vigo. Sevilla. 1-1 en el marcador. Llega el descuento. Y el árbitro, Hernández Hernández. Pita penalti a favor del Celta. Pero desde el VAR le llaman para que revisen una jugada. Era una jugada de estas grises, pero grises, grises total. O sea, totalmente interpretable. O sea, que no era flagrante. No era un error de estos de blanco o negro. Gris. Todo el mundo estaba de acuerdo en que se estaba equivocando. Porque el VAR ahí nunca podía entrar. Total, que ayer Hernández de Hernández reconoce que se salta en el protocolo VAR, pero que lo hacen por una buena causa. El VAR está para solucionar. Y yo creo que al final se tomó la decisión más correcta. Y eso es lo importante. Se dejó de pitar un penalti que una vez analizado no es penalti. Por lo tanto, si intervenimos bien, es que no debería haber intervenido porque no ha jugado de VAR. Pero coño, hemos intervenido bien, hemos solucionado un problema, hemos quitado un penalti que no era penalti. Pues ya está. Pues ya está. Se salta el reglamento y no pasa nada. Ya está. Es impresionante. Hemos intervenido bien. Necesitamos bien. O sea, justificando que no han cumplido el reglamento. Que la han cagado, pero que la han intervenido bien. Está muy bien. Pero es impresionante. Es impresionante. En vez de decir, no, nos hemos equivocado, no teníamos que haber intervenido, aunque luego la consecuencia fue buena, pero no lo volveremos a hacer porque no está eso contemplado en el reglamento VAR. Me parece impresionante. Es una cosa. En fin. A lo de le da igual. ¿Tenemos la cesta o no tenemos la cesta? Te voy a decir una cosa, Luis. A ti esto te da igual. Porque fue un Celta. Porque fue un Celta-Sevilla. Como haya un Cádiz-Real Madrid y pase lo mismo, luego no vengas aquí el jueves. Oye, Sergio, ¿por qué pasó el jueves esto en el Cádiz-Real Madrid? Ya que sacas ese tema, te voy a decir una cosa. O sea, yo no he escuchado hoy el programa de Juan Pablo porque tenía que preparar el mío. El informativo, dices. Sí, el programa. Es un programa informativo. Pero vamos, que es el programa informativo de Juan Pablo. Porque estaba preparando el mío. Pero acabo de ser testigo de un comentario que Juan Pablo le ha hecho a Isidoro San José hace escasamente dos minutos, que me parece altamente revelado. Altamente revelado. Cuéntalo, Luis, que estoy a conmigo contigo. Para que luego veas cómo regatea Messi, ¿eh? Fíjate el regate que te está haciendo. ¿Lo puedo contar, Juan Pablo? No, no. Debes contarle. Lo puedo contar yo, ¿eh? ¿Queréis que lo cuente yo? No, lo voy a contar yo, que me lo ha pedido a mí. Se ha acercado, para los que no me vean en la televisión, se ha acercado similarmente a mi oído, Juan Pablo, me voy a acercar y me ha dicho os vamos a meter este sábado o este domingo. ¿No has dicho que nos vais a ganar el Cádiz? Oquito con el Cádiz este fin de semana. Con el Cádiz. Que os pueden caer cuatro o cinco. No he dicho eso. No, el cuatro o cinco le he dicho yo, os vamos a meter cuatro. A sus periodistas. Bueno, tú no, Isidoro, pero Luis, tú eres periodista. Qué feo lo que te ha hecho, ¿eh? No, pero sobre todo porque es mentira. Echando galones fuera. A partir de las cuatro de la tarde, Luis pretenda que su audiencia le crea. A Isidoro. A ver, mírame a los ojos. ¿Alguna vez he mentido? Sí. Le he dicho a Isidoro. Es totalmente cierto. La de este fin de semana. Le he dicho Isidoro, la de este fin de semana. Es una salida comprometidísima para el Madrid. No ha sido esa la palabra. Ojito este fin de semana. Ojito este fin de semana, que es una salida muy comprometida. Ojito. Os vamos a meter mano. Ojito. Es verdad, si tú eres del Madrid. Ya. A mí le gusta el rey. A mí le gusta el rey. Todos que duermen en el mismo colchón, se vuelven de la misma opinión. No os entiendo. Vengo el primer día con el caso Negreira y me decís, a mí eso me da igual. Digo, bueno, pues les da igual. No voy a volver a sacar el tema Negreira. Siguiente semana. Joder, es que lo de Negreira ha cambiado todo. Digo, pero si os lo dije la semana pasada. No, no, es que lo ha cambiado todo. Ahora de repente os saco un árbitro que se salta el protocolo VAR con el contexto además de Negreira y os da igual. Depende del día. A lo mejor la semana que viene nos importa. Una pregunta. En la Copa del Mundo que vimos a Brasil, a Argentina, ¿hay VAR? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. A ver, esta respuesta no me... Creo que sí. A Ibar y fuera el juego semi-automático además. No se revisa la expulsión del jugador del Brasil. No se revisa. No, no se revisó porque si no... A ti te duelen estas imágenes de Rodrigo de Pol con Rodrigo de Pol. Me duele la mentira en el fútbol y eso no es... Había gente que decía que ese tipo de acciones eran cosas de fútbol chispa. No, no, eso es mentir y eso tiene que estar erradicado del deporte. Y es un mentiroso. De Pol es un mentiroso, lo digo aquí públicamente. Porque no le toca la cara, se tira al suelo, no es una jugada de expulsión y que no lo revisen cuando te estás jugando a la clasificación para un Mundial. Me parece cuanto menos bueno, pues diferente. ¿Algún problema? Es que Juan Pablo tiene la cabeza puesta en lo que puede pasar. En el Cádiz. Me tiene asustado. Lo digo porque... Lo digo... Vamos a ver. Lo digo porque el Madrid tiene en el Ramón de Carranza, exactamente, no en el Nuevo Mirandilla. Lo digo porque el Madrid tiene bajas sensibles y la de Vinicius yo creo que es una baja importante. Porque después de los partidos de selecciones, es la tercera vez ya que lo digo desde que empezó la temporada o la segunda, no sé cuántos parones ha habido. Tres. Pues la tercera vez que lo digo, después de los parones de selecciones suelen suceder cosas. Y porque, aunque esté abajo en la tabla, el Cádiz es un equipo correoso, es un equipo complicado. Y en casa es un equipo pues que... Y la última razón es que Ángela me está escuchando. Que no, que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Pero lo que digo es que no es una salida sencilla y que el Madrid que tiene que aspirar a no perder al Girona, porque Girona está jugando mejor, pues yo creo que de cara a las Navidades lleva el parón invernal. ¿Cuántos partidos lleva seguido sin ganar el Cádiz? Pues unos cuantos. ¿Cuatro puede ser? Más. Estás haciendo un Medina Cantalejo, ¿eh? Seis. Más. No os he echado la culpa a la empedida. Nueve. ¿Cómo está la enfermería del Madrid? Están lesionados, a ver, tirando de memoria, Vinicius, Camavinga, Courtois. Bellingham llega, ¿eh? Ya, Courtois, Militao, por supuesto. Chamení llega o no? Chamení lesionado. ¿Chamení no llega? No. Pues ahí le damos un problema. Vuelven Bellingham y Ceballos es probable que también entre la convocatoria. Bueno. Es más drama el de Gaby, hombre. Eso sí es un drama. Para el Barça, no. Y para la selección española. Lo de Camavinga y Vinicius no está mal, ¿eh? Gaby es uno y Courtois y Militao tienen la misma lesión y son dos, ¿eh? La semana pasada se lo hablaba de los lesionados del Madrid y va a haber lesionados... Pero ¿qué hemos hablado esta semana? Hemos hablado de Gaby muchísimo, además. Pero que llevamos hablando toda la semana de Gaby. Hemos dicho todos aquí, que sea del equipo que sea, nos daba muchísima pena lo que había pasado. Aún no se había lesionado, cachondo. No, por eso dije yo que la semana pasada solo habláis del Madrid y yo dije vais a ver lo que va a ser esta temporada porque va a haber muchísimas lesiones porque hay muchísimos partidos y porque no va a... ¿Y quién te ha dicho yo que va a ganar la Liga? El que tenga menos lesionados este año. Ahora también empezamos el programa hablando de la lesión de Gaby, ¿nos ponéis? Sí, sí. No, pero... ¿El Girona cuántos internacionales tiene? Eso es interesante también saberlo. Uno tiene, ¿no? Uno, ninguno. Hasta este momento ninguno. Porque si el Girona tiene pocos internacionales, pocas lesiones y han tenido cierto descanso... Bueno, el Atlético de Madrid, por ejemplo, tiene muchos internacionales, es verdad que menos que Barça y Real Madrid, pero no tiene lesionados ahora mismo. Pero tenía 11 al empezar la Liga, ¿eh? Sí, pero ahora mismo no tiene ninguno. Esto es como te toca, pero tenía muchos. Eso es... Vamos a ver. No, pero las lesiones del Madrid, o sea... La de Gaby es verdad que es un contratiempo serio para Xavi Hernández, pero el Madrid tiene a su defensa central titular lesionado, que es Militao, a su portero titular, que es el mejor del mundo, Courtois, lesionado, a uno de los mejores defensas que tiene ahora mismo, que es Camavinga, aunque no sea su demarcación habitual, lesionado, a Chouameni, medio centro defensivo, lesionado, a... Vinicius. Vinicius, que es un puntal ofensivo en el Madrid, fundamental, lesionado, eh... Que va a ser difícil con él. Yo digo que es un partido muy difícil, lo que pasa es que esto es que no tiene puñetera, se lo toman a cachondeo. Haznos el once que tienes en la cabeza con todos los lesionados, Luis. No tengo ni idea, eres tú el que maneja información. Pero, no, ¿qué once harías tú? No te digo el que va a sacar a Ancelotti, ¿cuál sacarías tú? No, esto ya lo discutimos Isidoro y yo la semana pasada, él sacaría a Nacho en lugar de Stopper. Yo no, yo sacaría Valverde. Pero no se había lesionado Vinicius todavía. Pues hablando de Stopper, es decir, la lesión de Vinicius... Nacho por Vinicius no. No, parece que sea muy razonable. Pues es rápido, Nacho. Yo sigo insistiendo que donde el Madrid está pasando más problemas es en defensa. Y arriba, pues arriba... Yo creo que es en ataque. Vaya de llamo. Hubiera dicho tú en ataque, hubiera dicho él en defensa. Yo creo que es en ataque. Ah, que hay que entrenarlo. Yo creo que es en ataque. A pesar de que no recibí el mensaje demagógico de Luis Herrero y mira que se lo envié con la victoria de Madrid... Pero porque yo ya no estoy dispuesto a dar lecciones a gente jovencita. Gracias por lo de jovencito, hombre. Eres amable. Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo tanto Rodrigo como José Lu tienen que... Es que José Lu ahora es titularísimo. No, es que tienen que tomar, tienen que coger y ser el mascarón de prueba del Madrid ahí arriba. O sea, es que es fundamental que estén bien y que marquen muy bien. Pero yo creo que está claro que nos gustará más o menos y es una solución de emergencia, pero yo creo que más o menos tienes claro lo que va a hacer. Va a sacar a Braín, va a sacar a José Lu y va a sacar a Rodrigo. Eso es lo que yo creo que va a hacer. Yo no. No. O sea, Braín arriba o en lugar de Bellingham. No, no. Braín en lugar de Vinicius. Es que yo creo que Bellingham va a jugar, entonces yo también pondría a Braín en el lugar de Vinicius. Es que yo creo que va a jugar Rodrigo y José Lu arriba los dos y luego por detrás cuatro centrocampistas. Con la punta del rombo Bellingham por detrás de los dos delanteros. Valverde. Valverde. Valverde, Cross Modric. Y Modric. Pues puede ser. Es una de otros. En todo caso, pero mira, ya tienes dos soluciones para arreglar, digamos, la parte medio ofensiva. Pero sigo sin saber quién va a jugar en lugar de Camavinga y de Chomeny. Entonces ahí es donde teníamos la justa Isidoro y yo la semana pasada. Él quería que fuera Nacho y yo quería que fuera Valverde y Mendy. Yo no quería que fuese Nacho. Yo digo que una de las opciones puede ser Nacho perfectamente como pivote defensivo en ese centro del campo. Me dices Camavinga, digo perdón, Vinicius, por Nacho y te digo no, no lo veo. Y Nacho es un tío completísimo que podría jugar donde fuese, pero no le veo. Ahora, en esa demarcación concreta, sí. Pues esa es la gran duda. Vamos a ver. Yo creo que va a ser Kroos y Valverde. ¿Y tenéis dudas vosotros alguna en vuestro equipo? En el Cádiz, en tu equipo. Bajo Nacho. Qué he dicho lo de tu equipo. Cómo le gusta ahí enredar y tal. En mi equipo que es el Madrid tengo pocas dudas porque acabo de expresar ya lo que eso. Nacho marcando a Álex en el... Pues no tengo mucha idea. Pero... Haznos un análisis del Cádiz. Cuando le has hecho la escuchita a Isidoro no has dicho hemos de tener mucho cuidado el próximo domingo. Para nada. Tened mucho cuidado el domingo. Y la salida de este domingo es muy comprometida. Eso es lo que le he dicho. Estáis engañando, estáis faltando la verdad pero no pasa nada. Si le diera al Madrid por pinchar ante el Cádiz que lo dudo viendo la racha del Cádiz yo espero que no pinche desde luego. Que entraran dudas y serían normales porque con todas las lesiones que tiene el Madrid pinchar ante el Cádiz ojito que los jugadores que están lesionados no son cualquiera. Y yo voy a mirar con lupa a Rodrigo que tiene dos meses y medio para ser el Vinicius en estos dos meses y medio. ¿Me estás amenazando? Sí, sí. Tal cual. ¿Por qué tú chico hoy? Totalmente. ¿Por qué? Mi chico. Hombre, ¿es de tu favorito? ¿Rodrigo? No, por Dios. No vas a decir que le han expulsado injustamente. Se defiende solo. ¿Lo has apadrinado? No, yo no le he apadrinado. Porque yo tengo buen ojo para los apadrinamientos. Tú no. No, vaya por Dios. Tú no. En la primera tanda de la primera lesión de Vinicius Rodrigo no estuvo a la altura. No, bueno, pero ¿y? Es que ahora tiene una segunda oportunidad. Analicemos el equipo cómo estaba. Tampoco estaba el equipo no había nadie destacado. Te gusta mucho hoy. Cuando el equipo juega bien todos juegan bien. ¿Por qué? ¿Por qué? No, digo que Luis como empate solo del Madrid es el domingo, ¿verdad? A las seis. Seis y media. No se lo perdona porque no va a haber Napoleón ni siquiera. A mí este fin de semana me lo han fastidiado que iba a haber Napoleón y no puedo. Ah, es verdad. Hace como no gane el Madrid. El rebote que se va a pegar. Tengo que ir a recoger la antena de oro el sábado a las ocho con lo cual no me voy a ir al cine y tengo que ver a las seis y media el domingo tampoco puedo ir al cine. Qué faena, ¿eh? Que tienes que recoger una antena de oro y ver al Madrid. Sí, la verdad es que es una vida difícil la tuya. No, bueno, no sé. La que se ha labrado. Es incompatible con ir a ver Napoleón que es lo único que yo he... Por ver mañana por la tarde, Luis. ¿Pero qué prefieres? ¿Ganar una antena de oro o ver Napoleón? ¿Por qué tengo que elegir? Porque te lo pregunto yo. Porque tú también eres periodista y haces preguntas de uno o uno. Una decisión depende de él y la otra no. No, no, déjale que conteste. No, le contesto yo. Una decisión depende de él la de ir o no ir a un sitio y la antena es una decisión de un jurado. Se lo han dado. Se lo han dado pues se lo ha ganado. Un chiste, pero no se iba a entender. Habría que contextualizarlo mucho como tú dices. Pues no lo hagas entonces. Bueno, hazlo, sí. Por los cojones. Claro que sí. ¿Se ha entendido? No, 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 no. Le falta corte. Habría que contextualizarlo muchísimo, sí. Ahí tuvo un jugador que era el Napoleón del fútbol. ¿Ah, sí? ¿Quién? Ramón Copa. Era el Napoleón del fútbol. Se le llamaba así. Ramón Copa. Era, joder, por el Madrid. Pero se le llamaba así. Era Raimón. Era Raimón, ¿eh? Tú dices Ramón por la confianza que tenía con él. Pero era Raimón. Hombre, no te he dicho como lo decía Copa. Se le llamaba Copanovic. Copa. Copa. Qué bueno era, ¿eh? Yo no lo he visto pero me lo han contado. Copa, yo me acuerdo de verla. O sea, que si yo lo he visto tú también pues somos de la misma jornada. Yo la primera vez que fui al Bernabéu te lo he dicho fui con 13 años. Pero que él no había visto. Yo me acuerdo de él en la televisión. Un partido en la televisión. Tú tenías tele. No, yo era un señor humilde. Era lo que podía. Hombre, era un jugador pues yo no sé. En esa época no se elegía cuando él estaba, ¿no? El mejor jugador de Europa. O se lo hubiera llevado un año. Seguro, ¿no? El Copa. Joder. Fíjate que de delantera. Copa, Real, Di Stefano, Pujas y Gento. Esa es del Madrid. Casi nada. Pues un año es difícil estando Di Stefano y Gento, ¿no? Hombre, se lo llevó hasta Limatius. Y Real. Tampoco era malo, ¿eh? Joder. Pero no delantera. A Limatius se lo dieron porque se retiraba. Tenía ya casi 50 años y como homenaje a una carrera muy larga le dieron el balón de oro. Al segundo ya se lo dieron a Alfredo. A la larga la lo fuera de la, ¿no? Tercero creo que también a Alfredo. Luego lo ganó Luis Suárez el 60. Pero bueno, Copa lo hubiera ganado. Era la estrella de Francia. Jugó, que era uno de los terceros en el Mundial, además. ¿El mejor jugador de la historia de Francia? Yo no lo sé. Sería Zidane, probablemente. Habría que elegir, ¿no? Fontaine, que era el goleador. Sí, Fontaine. Joder, metió 13 goles en un Mundial que se juegan menos partidos. Veremos cuando se retire Mbappé si no cambiáis la respuesta. Bueno, Mbappé tiene que tomar mucho colacao, me parece a mí, para llegar. Bueno, de momento ha ganado Mundial. Sí, tiene que tomar mucho... ¿Cómo está jugando esta temporada? Por cierto, Mundial lo ha ganado. Está haciendo poco ruido, ¿eh? Es que claro, en el Paris Saint-Germain ¿qué ruido va a hacer? O sea, de ruido cuando juega a la Liga de Campeones. ¿Y hasta ahora qué tal en la Liga de Campeones? Notable, o sea, me va primero de su grupo pero es verdad que ha perdido dos partidos el Paris Saint-Germain. Es que tampoco está muy... Yo creo que se van a clasificar pero es verdad que tienen el grupo más complicado. Están el Dortmund, el Milan y el Newcastle. pero que él a nivel individual tampoco está haciendo una temporada. Yo creo que la última más sonada fue por las declaraciones de Luis Enrique que había marcado el tres goles pero en toda la temporada tampoco ha hecho nada significativo. Nada. Ya le verás mucho el año que viene. No, no nos hemos perdido nada. No, no os lo digo yo. Igual lo ves. Hay que hacer de la necesidad de ver. A partir de agosto te vas a hartar de verle. Sí, esto me lo llevo yo cuatro años o cinco escuchándolo. Por aquí cerca, ¿no? Igual que me has contestado tú. A mi pregunta te contesto yo igual. Vendrá de becario aquí. No va a ser en el rellano. ¿Dónde va a ser, Luis? Yo creo que la carrera que, por ejemplo, dices tú Mbappé que es un jugador fantástico pero la carrera de Zidane ha sido campeón del mundo también y metió los goles en la final, en los dos primeros. Yo creo que Zidane es una de las leyendas del fútbol. Porque el último mundial se lo llevó Argentina. Porque si no Francia con Mbappé habría ganado ya dos mundiales y en la final Mbappé marcó tres goles. Es verdad que como a nivel de clubes está diluido en el Paris Saint-Germain, por eso digo que depende de la decisión que tome y a dónde vaya y lo que haga a nivel de clubes a lo mejor tenemos que hablar de... Si hubiera sido eso que tú dices Griezmann tendría dos mundiales también. Que es difícil. Yo creo que a Mbappé le queda mucha carrera por delante. Dentro de 6-7 años se verá el recorrido que tiene Mbappé. Dentro de 6-7 años se va a ver arrepentido de no haberse venido al Madrid con 19 años o con 18 años cuando se lo llevó el Paris Saint-Germain del Mónaco. Porque yo lo digo siempre el... el Madrid no necesita Mbappé tanto como Mbappé necesita al Madrid. Y es así. Es así. O sea, quiero decir el fútbol lamentablemente para muchos jugadores pero la grandeza te la da también estar en un club. Y Mbappé y el Madrid yo creo que era un binomio pues casi perfecto. A lo mejor hubiera salido mal pero vamos un gran jugador en el Real Madrid tiene muchas más opciones de pasar a la historia que me imagino lo que será Mbappé que no creo que quiera pasar a la historia por la pasta que le ingresan todos los meses en el banco. Mira los años que tiene Mbappé y con cuántos años vino Zidane Pero no sé yo si le vamos a querer igual. No, yo igual será luego el cariño pero yo de momento tampoco creas que tenga mucho interés. Digo lo mismo que he dicho antes de Ancelotti que venga quien quiera venir. Claro que sí. Aunque no quiera venir pues que no vengas. ¿Quién ha querido venir al Madrid? José Lu pues este es el nuestro y al que queremos. Y si quiere venir Mourinho que venga. Pues sí, por supuesto claro que sí. Pues sí. ¿Verdad Luis? Pues claro que sí. Lo podemos ahorrar mejor. No, pues no. Si quiere venir Mourinho y el Florentino quiere que venga. Vamos a darle Artifin que no vale nada, ¿eh? No vale nada. Sí, la del Barca la fiscalía pide nueve años para Alves. Casi nada. Vamos con los oyentes por favor. Para Dani Alves. Hola, buenas tardes. Pues yo pienso que es el momento de cambiar dar de baja a Ancelotti y traerse a Mourinho de nuevo. Muy buenas fútbol de radio aquí desde desde el cielo que estoy en un avión ahora en directo con vosotros. Yo renovaba a Ancelotti directamente dos temporadas y se acabaron las tonterías de Brasil ni Gaitas Brasil que se busque a otro y Ancelotti renovación. Enhorabuena por el programa. Ancelotti siendo como es de caballero y lo que ha dado por el Madrid se merece hacer lo que él quiera y que no es la oportunidad de elegir a él o renovar o irse. Hola, buenas tardes. Pues Carleto del Bosque debe irse del Madrid ya. Pero ya. Y que venga ya un entrenador. Un entrenador. Don José Mourinho ya. Y es que nos ha dicho Laura Pons que la audiencia más o menos 50% ha dicho que quiere a José Mourinho. ¿Y por qué me miras a mí? Yo puedo opinar lo que le dé la gana. Ya, ya. Te mira a ti porque estamos ya Tengo que mirar a alguien, Luis. ¿Qué ha hablado Mourinho después de que se fue del Madrid? Absolutamente nada. Nada. Vamos, no le vamos a quitar más tiempo a Luki. Luis, ¿te quitamos tiempo para hablar del Mourinho? Ni se te ocurra. No. Adiós. Gracias. 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 Gracias.